Si uno cree que va para el Alzheimer y hay otra cosa. La principal, por lejos, es la depresión. Bien. Porque la primera etapa de la depresión... Provoca esta cosa, la retracción... Puede parecer una pseudo-demencia. Bien. Y a su vez, la primera etapa de la demencia puede parecer una depresión. Bien. Entonces, ahí es cuando tenemos que recurrir a los estudios complementarios, a resonancias funcionales, resonancias de cerebro que son funcionales. Tenemos que recurrir a baterías de estudios neurocognitivos, los estudios neurocognitivos se han avanzado muchísimo y se han homologado de grandes universidades, de grandes centros del mundo a la Argentina. Son baterías que la hacen psicólogos o neurólogos con capacitación en todo lo que es neurocognitivo y se hace ahí también una confrontación de todas las capacidades, todos los dominios de las funciones mentales. Memoria, capacidad visoespacial, abstracción, cálculo, lenguaje. Y se compara con pares de su edad y de su sociedad y ahí uno ve en qué dominio va fallando el paciente. Se hacen los respectivos... Y a partir de esa fase se va obrando, se va haciendo la terapia precisamente focalizada. Focalizada, focalizada. Y con lo cual se cambia bastante lo que es la calidad de vida del paciente, se trabaja sobre las actividades de la vida diaria del paciente y creo que hay una mejor calidad de vida definitivamente, ¿no? Aunque, es cierto, no tenemos un tratamiento. Sobre los tratamientos farmacológicos se está avanzando mucho, pero hay mucho más en estudio que en lo concreto. Bien, y definitivamente no se cura. Hasta ahora no. Tenemos que ser honestos en que no se cura. Bien. Podemos manejar mucho lo que es la actividad de la vida diaria y en eso hemos avanzado muchísimo. Si yo lo comparo a 15 años atrás, realmente el cambio ha sido fenomenal. Bueno, y uno tiene que pensar que los próximos 15 serán también con esa misma perspectiva, ¿no? Seguro que sí, no cabe duda. Con el avance de todo lo que es la biología molecular, la genómica dentro de la medicina, y está avanzando. La neurociencia, ¿no? Yo estoy viendo esas cosas y leyendo ahora últimamente, la verdad que hay cosas que son impresionantes. Sí, sí, sí. Bueno, Cristian, ha sido un gusto una vez más y, bueno, volveremos a charlar, no en alguna efeméride de estas características, ni por alguna consulta particular de ninguno de los muchachos. Detrás del vidrio, acá atrás de cámara hay varios, que ya tienen que sacar el numerito, ¿no? Pero es como siempre un gusto que sea tan claro, ¿no? Y tan didáctico para todos. Muchas gracias, Pablo. Muy amable. Bueno, nos vamos a la pausa. Cuando hablamos va a estar acá el paciente Gabriel Penice, paciente, digo, porque está esperando, no, no, por ninguna otra cosa, para hablar de fútbol y para acompañarnos hasta el cierre del programa. Esperen, ya venimos.